¡Vete, vete, vete, Toti, vete, ya! ¡Vete, vete, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Venga Nacho que hay mal! ¡Nacho hay mal! ¡Va! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por saber cómo pasas, Tito! ¡Gracias por ver el video! 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 Él sabe lo que está haciendo Touch Go, go Touch, touch and go, touch and go Touch and go Touch, touch, touch Touch Direct difference Touch 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 ¡Gracias! 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 Raps ¡Dónde! ¡Ibida! ¡Tenga!